...cuando acabe este Mundial de Gareth Bale, te quiero preguntar por Cristiano Ronaldo. No sé si lo he leído, Guilla, estos días han sido de mucho trabajo, hay cosas que creo que leo y otras que no. No sé si he leído que incluso Cristiano ha dicho que si se diera de que gana el Mundial se retiraría. No sé si lo he leído o lo ha dicho algún periodista, yo entiendo... Lo ha dicho, lo ha dicho. Si fuera mano derecha de Cristiano le digo, si ganas el Mundial, que es una locura, retírate, creo que sería retirarte por todo alto. Pero tras el Mundial, Cristiano tiene un... voy a decir un problemón, porque en el Manchester United, por lo que parece, no va a volver a jugar. No sé si tú tienes alguna información respecto al tema de Cristiano, dónde puede ir, qué puede pasar. Si hay alguna posibilidad de perdón con el United, que no lo creo, ¿qué es lo que tú manejas? ¿Qué información manejas? Bueno, en primer lugar, lo de si me retiro o si gano el Mundial me retiro, eso lo dijo en la entrevista exclusiva a Piers Morgan. Lo había oído, yo lo he visto. Piers Morgan les puso un escenario que era, imagínate que vas 2-2 contra Argentina en la final del Mundial, Messi ha metido dos goles, tú has metido dos, tú metes el 3-2, te retiras. Y entonces él dice, sí, 100%, pero da a entender que se retiraría en cualquier escenario, da igual si marca o no, da igual si es contra Argentina, si gana el Mundial se retira. Lo dio a entender, entonces sí, lo compramos eso. La información que manejamos en el diario ASS es que Cristiano Ronaldo, ahora mismo, evidentemente, está concentrado con la selección portuguesa, pero lo que puede pasar de aquí al final del Mundial o al final de la participación de Portugal en el Mundial, que esto no tiene que ser en diciembre, sino que podría ser en noviembre, es que el Manchester United rescinda el contrato de Cristiano mientras Cristiano esté con Portugal en el Mundial. Se puede dar esa situación. Voy a hacer una pregunta muy tonta. ¿Legalmente eso lo puede hacer sin ningún tipo de problema, sin que Cristiano... No es una pregunta tonta porque por eso se están tomando todo este tiempo los directivos y los abogados asesores del Manchester United, porque están estudiando si las palabras, las declaraciones, si son un motivo suficientemente de peso para romper el contrato que Cristiano... Recordemos que acaba el contrato, ese contrato acaba en el verano de 2023, o sea, el próximo de verano Cristiano Ronaldo ya acaba su vinculación con el Manchester United y si el Manchester United decide o ve que es posible rescindirle el contrato, lo acabaría antes de Navidad. También te digo que igual no es ni necesario, me explico, igual no es ni necesario porque entiendo que Cristiano no quiere seguir en el United, pero también es verdad que a lo mejor Cristiano no encuentra equipo al que ir, que me extrañaría... Me parece necesario y te voy a puntualizar porque... Sí, explícamelo porque creo que es interesante. Cristiano Ronaldo, como todo el mundo sabe, tiene el salario más alto del Manchester United. ¿Qué son? ¿Sabes cuánto...? Pero Cristiano Ronaldo ha hecho unas declaraciones, se ha metido con la cúpula del club, con el entrenador actual, con Ten Hag, entonces el Manchester United está estudiando esas declaraciones, podría rescindir su contrato, lo que es seguro es que le va a multar porque es una cuestión de estatutos. El precio a pagar por Cristiano va a depender un poco de si le multan por más de dos semanas, porque cuando a un jugador le multan más de dos semanas, entra en juego el sindicato de futbolistas que tiene que aprobar esa multa y se tiene que estudiar mucho este caso. Ya se va a estudiar. Si Cristiano Ronaldo rescinde el contrato, otro escenario, si le rescinden el contrato, a Cristiano Ronaldo ya no le van a pagar lo que resta de contrato. Es decir, si le pagan 30 millones al año con la reducción de salario, son 24 millones netos al año. Y si le quedan por cobrar 12 millones y el United rescinde el contrato antes de que lleguemos a Navidades, Cristiano Ronaldo se queda sin percibir 12 millones de euros netos. ¿Qué pasa si Cristiano Ronaldo antes de Navidades se queda sin contrato en el Manchester United, que va a buscar un destino donde por lo menos gane esa cantidad, esos 12 millones de aquí a final de temporada? ¿Cuántos destinos le pagan 24 millones de euros brutos, 12 millones netos en seis meses? Muy pocos destinos. No, yo creo que ninguno. Entonces, aquí está el tema. Si Cristiano Ronaldo consigue que le paguen una indemnización por acabar el contrato antes del verano, Cristiano Ronaldo se podrá ir a un equipo más modesto, donde le puedan pagar menos, contando con el apoyo financiero del Manchester United. Y por eso ahora que se está estudiando, que el club está estudiando todo esto, va a depender un poco de eso el futuro de Cristiano. A mí lo que me han contado, y lo he contado en el diario Ash, es que en el vestuario del Manchester United lo que ven más claro es que Cristiano va a acabar, ahora que estamos viendo a Estados Unidos, que puede acabar en la MLS. Es el destino más probable, el que ven más probable. Una liga menos competitiva. Claro, hablando de ligas menos competitivas, cualquiera después de la Premier es menos competitiva. O sea, que tampoco esto es muy original, pero es lo que podemos comentar.